Música Los niños que participaron en el Festival del Club Deportivo Ranglaves se encuentran felices y motivados por el logro obtenido. Muy contentos y muy felices porque pudimos ganar el Festival. Muy bueno el torneo, muy duro los equipos y pues tuvimos dificultades pero pues pudimos ganar. Muy complicado ya que hay muchos equipos competitivos del país. Destacan que ser campeones es un avance para el club y para ellos también. En el equipo podrá mejorar mucho, moralmente también porque se van a sentir todos muy contentos. Pues nos dio mucha alegría que los que nos estaban mirando, los de Cali, los espectadores, nos dio alegría que nos eran mirando, que nos dieran la mano y nos dieran las medallas. En fama, así que somos reconocidos ya por el Deportivo Cali. El sueño del fútbol que nace en este semillero deportivo ya obtiene sus primeros logros, pequeños deportistas con almas de campeones. Gracias.